Mi Madre María Tu entrega y humildad Por ser Madre de verdad Acudo a ti Por tu fe, tu sencillez Tu entrega y humildad Por ser Madre de verdad Acudo a ti Mi Madre María Hoy es un día en el que quiero recordar Hoy y una etapa de la vida se nos va La sonrisa, las peleas Las guerras en la arenera Buenos tiempos que nunca se borrarán Hoy es día de despedida Pero yo quiero cantar Que hoy vuelven a mí esos momentos y recuerdos De una amistad Jugando fútbol los martes A la lleva en el parque Son cosas que nunca me harán olvidar Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una ternada amistad Y se quieren que siempre podrás confiar Hoy la maleta del colegio estoy dejando Hoy Mi vestido es elegante Y de pronto Me estoy graduando Tomándome unos tragos Recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se quieren que siempre podrás confiar Porque a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se quieren que siempre podrás confiar Tomándonos unos tragos Tomándonos unos tragos Recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se quieren que siempre podrás confiar Y se quieren que siempre podrás confiar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se quieren que siempre podrás confiar Porque a los amigos nada los separará Porque a los amigos nada los separará Porque a los amigos nada los separará Porque eres mi amigo y nada nos va a separar Mi madre María Mujer llena de gracia Por tu fe, tu sencillez, tu entrega y humildad Por ser madre de verdad, acudo a ti Por tu fe, tu sencillez, tu entrega y humildad Por ser madre de verdad, acudo a ti Mi madre María Por tu de dolor de verdad, acudo a ti Mi madre María Mi madre María CC por Antarctica Films Argentina